¿Sabías que? En Regreso al Futuro, al comienzo de la película vemos a Marty en Twin Pines Mall, traducido a Centro Comercial Pinos Gemelos. Posteriormente, cuando Marty viaja al pasado, aparece en una granja que tiene dos pinos, donde accidentalmente destruye uno con el DeLorean. Debido a esto, al volver al presente, el cartel ha cambiado a Centro Comercial Pino Solitario.